Expresamos nuestra solidaridad al pueblo de Puerto Rico y su gran líder, Pedro Alviso Campos, el que en un acto más de hipocresía ha sido dejado en libertad a la edad de 72 años, sin habla casi, paralítico, después de haber pasado en la cárcel toda una vida. Alviso Campos es un símbolo de la América todavía irredenta pero indómita. Años y años de prisiones, presiones casi insoportables en la cárcel, torturas mentales, la soledad, el aislamiento total de su pueblo y de su familia, la insolencia del conquistador y de sus lacayos en la tierra que lo vio nacer, nada dobló su voluntad. La delegación de Cuba rinde en nombre de su pueblo, homenaje de admiración y gratitud a un patriota que dignifica a nuestra América. Los norteamericanos han pretendido durante años convertir a Puerto Rico en un espejo de cultura híbrida. Habla española con inflexiones en inglés. Habla española con bisagras en el lomo para inclinarlo ante el soldado yanqui. Soldados puertorriqueños han sido empleados como carne de cañón en guerras del imperio, como en Corea, y hasta para disparar contra sus propios hermanos, como en la masacre perpetrada por el ejército norteamericano hace algunos meses contra el pueblo inerme de Panamá, una de las más recientes fechorías del imperialismo yanqui. Sin embargo, a pesar de esa tremenda violentación de su voluntad y su destino histórico, el pueblo de Puerto Rico ha conservado su cultura, su carácter latino, sus sentimientos nacionales que muestran por sí mismos la implacable vocación de independencia yacente en las masas de la isla latinoamericana.